Vamos a bailar No me vas a sufrir En éxito Volvamos A empezar La red de patrón Buenas, Zafi Verónica Cada vez Que te miran los ojos Y sientan que nuestro amor Se está muriendo Si es así Dímelo por favor No dejes que se muera Nuestro amor No dejes que se muera No dejes que rencor No dejes tu corazón Si cometí un error Perdóname mi amor Vuelve a mi lado Y vuelve a ser pesado Y ya te buscá No dejes que rápida Gustavo No dejes que rencor No dejes que rencor No dejes que rencor Sí D sume Diana, Karina Azulca, Maricielos, Martín Cada vez que te miro a los ojos Lo que no es de amor se está volviendo Si es así, dímelo por favor Que tú te podemos buscar a los ojos, sí No dejes que se muera tanto amor Permita que el rencor No hay en tu corazón Si no hay en tu error Perdóname mi amor Volve a mi lado y volvemos a empezar No se me dio Volvemos a empezar En aquellos años Cuando tenía 19 años, 17 más o menos ¿Por qué? Papi, el padre lindo de este hermoso local Fue uno de mis hinchas Que para descansen en el cielo Al nombre de su hijo que lo quiere muchísimo Papi lindo, hermosa canción Que se nos lo vamos a empezar Con mucho cariño Ahora sí Saludito para los hinchas Solito y sabor servida Y la mano se arriba Y la mano se arriba Eh, eh Y la mano para arriba Eh, eh Buena Adriana Para Maricielo Carina Solta Partí Te quiero amores Te quiero decir Toda la verdad Este amor Es una verdad No debe terminar Yo te quiero Quiero solo a ti Yo te adoro No me dejes de amor Por mí o por favor Mira todo ya Vamos a empezar Te quiero amores Te quiero amores Por mí o por favor Mira todo ya O la mano se vendrá Más a lo que nada Más a lo que nada De colpa Saloa Gracias A Chepelita de Paprona Corazón Salón Muy en medio Sabor Lucis Rene Rodenda Choritos Sabor Servida Para Pedrín Pobre El rato 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 Salón Chiqui, carina, chanina, chabachá Te quiero amores Te quiero decir Toda la verdad Esta oración Toda la tía, lina Quien te quiero Quiero todo a ti Que te adoro Es que no, no, no Tío por favor Por mí o por favor No mirá todo ya Os vamos a empezar Cantando de atrás Cantando de atrás Leita Su nueva labor La canción Yo te quiero, quiero estar en ti, yo te adoro Dios por favor, vamos allá, no se va a pasar, no se va a pasar Dios por favor, irá todo allá, vamos a empezar Vas a lo que va atrás No creo, no creo Dios por favor, irá todo allá, vamos allá 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 Dios por favor, irá todo allá, vamos allá